Dile que te quedan un 9% de carga nomás. Dile que te quedan un 10% de carga. 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 Dile que te quedan un 10%. Dile que te quedan un 10% de carga. 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 Dile que te quedan un 10%. Dile que te quedan un 10%. Dile que te quedan un 10% de carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!